Bueno, pues pasando a otras noticias, ¿qué te parece si empezamos con la primera bomba? ¿Te parece? Ay, eso te salió muy bien. Bueno, buscámara abierta, por favor, y música de tensión, arranquense esos mariachis muy bien con esta bomba que vamos a comentarles. El día de ayer, mis queridas comadres, lo que tiene que pasar uno por traer información, porque estas personas luego quieren matar al mensajero, cuando las cosas alegóricas y folclóricas y todo el cohete lo hacen ustedes. Les vamos a recordar con este video, porque se armó un quilombo con Mayeli, con Lupillo, que son partes de toda esta situación. Vamos a ponerles de nuevo el video. Estaban en plena celebración en Año Nuevo, ahí se ve esta Mayeli, se ve Rosario, que es una cantante. No tenemos la fecha específica de cuándo fue, entiendo yo que por el sombrito que se le ve al otro poncho, que es en Año Nuevo. Esta señora, vean ustedes cómo agarra a Poncho de las manos, lo voltea, de los brazos, perdón. Y vean ustedes esta situación, porque todo esto hizo un quilombo. En ese momento, ahí dice que fue un viernes, este señor se empieza a desabrochar los pantalones. El tema 8, ¿no? Exacto. Y su amiga Rosario, que es cantante de banda, pero ahí se vieron un niño a lo lejos, ¿verdad? Bueno, ahí ella le desabrocha los pantalones, se agacha y pues bueno, Mayeli hace, uy, ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Y pobre hijo de Mayeli, entra a la habitación, ahí está, ahí atrás. Le pusimos blur por respeto. Aguanta lo que su madre está haciendo ahí, el carnaval carioca que tiene montado, pobrecito. Bueno, después de este video nosotros estábamos transmitiendo, cortenme el audio, por favor. Estábamos transmitiendo aquí con ustedes el programa y Lupillo confirmó a Javier que efectivamente se trataba de su hijo. Correcto, y que está, a ver, Lupillo obviamente está como en shock con todo esto, él hizo un live anoche donde habla de muchas cosas, pero está dispuesto a madrear a este señor que se está bajando los pantalones delante del hijo, porque estamos hablando de cosas ya... Pero qué cuete armó este video, que por cierto, déjame les informo, comadres, este video nosotros lo mandaron los periodistas, porque en un chat de periodistas que hay en México, empezó a circular. Claro, o sea que Mayeli no piensa que somos nosotros, que es una campaña, que esto lo mandó Lupillo, nada, esto viene de México y miren lo que provocó, Lupillo muy enojado. Bueno, aquí me están poniendo que mis hijos tienen buena madre, pero el video que me mandaron ayer estuvo muy mal, y no, no quiero decir yo nada porque luego la gente empieza que, estás hablando mal de la mujer y la madre, nunca, nunca he hablado mal de una pinche mujer yo, jamás. Bueno, ya dije pinche, ahí estuvo mal, pero nunca he hablado mal yo de ninguna mujer, en lo absoluto, no ocupo. La mujer ya pasó, ya se fue, gracias y seguir adelante, y así debe de ser la vida. Pero la neta, la neta mi gente, yo creo que cada quien tiene su opinión de cada persona y eso es válido, eso es válido, es parte de la vida. Pero cuando esa persona ves que hace algo indebido, ahí tienes que pensar dos veces qué está pasando, o sea, por qué pasó esto. Así como yo estaba anoche, y pues la neta, pues estoy aguitado, la neta sí estoy aguitado, estoy enojado, estoy encabronado porque ese vato sí la regó. Ese vato creo se llama Poncho, según lo he estado buscando en otros videos. Y la neta, la neta, la neta, la neta, le voy a meter una putiza a ese vato, así de fácil. No, no, no es para hablar, no es para platicar. Le voy a meter una pinche putiza a ese vato, la neta. A principio Lupillo se enojó con nosotros porque dice por qué ponen ese video, y le digo, Lupillo, eso de Noticias México lo ponemos porque está circulando y nos pareció interesante la observación de ver a Mayeli, a su hijo, y esa situación de vayud erótico, que no está bueno. Y se enojó, después entendió que no, que bueno, está bien, si ustedes lo tienen que poner el video, lo pónganlo, pero... Pero bueno, y eso no fue todo, mi querido, porque resulta que... Digo primero lo de Mayeli o lo de Nelcy, del video de Nelcy donde enfrenta Mayeli. No, porque vamos a hablar de... hablamos primero la amenaza de Mayeli, porque Mayeli ve el programa de ayer, de aquí de Chisme no Live, y reacciona de forma violenta contra Elisa, mandándole unos textos que son muy desagradables porque nunca se amenaza a una periodista. ¿Qué te dijo? ¿Que te iba a ir a golpear a la casa? Sí, que... yo te quiero decir algo Mayeli, mira, para empezar. ¿Qué crees? Esos audios que me mandaste donde me amenazas y también los textos, sí los puedo publicar. Aunque ahí tú me escribiste que no me dabas permiso a publicarlos, es una conversación que estamos teniendo las dos. ¿Legalmente vos podés hacerlo? Yo, anteayer, como sabíamos que íbamos a sacar este video, te mandé pedir entrevista. Lo hice como legalmente lo tengo que hacer. Y tú, no puedes sentirte que estás en Chololandia, vives en Estados Unidos, y no puedes amenazar a una periodista. No voy a poner los videos, Mayeli, porque me encantaría que me des una entrevista para que aquí hablemos, pues digo, de todos estos puntos, porque te voy a recordar. Bueno, no entendí por qué me decías que estábamos poniendo en duda tu credibilidad o si eres buena madre o eres mala madre. Nosotros nada más exponemos las noticias. Como te acabamos de decir, ese video empezó a correr en un chat en México de periodistas, y no tienes por qué amenazarme. No estás en Chololandia, ya saliste de rica famosa latina. Y si aquí tú te manejas así, manéjate así con tus cholas, con tus amigas, con quien tú quieras, pero a mí no me andes amenazando. El video lo voy a poner, para que sepas. Pero antes quisiera tener una conversación aquí ante todos, si aceptas la entrevista. Si no aceptas, ya hay que avanzar con lo que ella ya dijo. Además, tiró a Lupillo miércoles diciendo que nunca le compró nada por Navidad. Mira, me voy a brincar un poquito del programa. Vamos a poner los textos donde vean cómo Daisy, todo esto sucedió con su exocia Daisy Cabral, que la está acusando que no le paga. Nosotros ya no seguimos esa noticia muy a detalle. Si quieren poner el texto, porque mucha gente nos reclama que por quién es Mayel y que por qué la ponen. Mi querido Leo, si puedes leernos, por favor. La madre borracha en una esquina y la niña menor en otra, con un hombre encuerándose arriba de una mesa en público. Pero yo soy el peligro para sus hijos. Y luego Carisma le escribe lo siguiente a Daisy después de este texto. Señora Daisy, le voy a pedir que por favor nunca vuelva a referirse a mí de ninguna manera. Usted ya le hizo mucho daño a mi familia. Estamos cansados de usted. Nunca se refiera a mí o a mi hermano y menos juzgar el trabajo de mi mamá con nosotros. Bueno, aquí le contesta aquí para que se entienda. Ya después Daisy le escribe lo siguiente a públicamente para la hija. Adelante. En ningún momento me dirigí ni quise ofender los hijos de la señora. Mi publicación fue una observación sobre las situaciones a las cuales la señora expone a sus hijos. Fue una reacción directa a los comentarios de la señora llamándome un peligro a la sociedad y sobre todo a sus hijos. Se me hace injusto, por otra parte de la señora, hacer una declaración tan fuerte y sin fundamentos. Bueno, y esto fue como si fuera, no fuera todo. Lupillo hace este video y vean ustedes cómo él no piensa que Daisy hizo algo a pesar de lo que escribió su hija, algo incorrecto. Véanlo ustedes. Adelante. No sé de qué están hablando de Daisy. No creo que Daisy está hablando con Lupita. Tal vez ella vio el video también o tal vez el video ya está. No sé qué contestar ahí. Pero yo creo que Daisy no se pondría a discutir con Lupita. Sí, sí. No, Daisy. Daisy es una mujer. Lupita es una adolescencia. Bueno, eso es lo que dice Lupillo, que aclara que con su hija no hay problema de parte de él como padre. Claro, y ahí yo sí veo que hay un problema. Y no se enojen, aquí nosotros no estamos tomando partes. ¿Por qué sí hay un problema? Porque tu propia hija, pues ahí le reclamó a Daisy. Hay que recordar que también Lupillo tiene negocios ahora con Daisy. Ah, no, bueno, por supuesto. Y además siempre está en guerra con Mayeli, eso está claro. No quieren llegar a mayores por los hijos. Pero quien expone a los hijos, a ver, ese live. ¿Vos no te diste cuenta, Mayeli, que estaba tu hijo atrás? Eso es lo que a mí me preocupa. Que es tanta la necesidad de mostrar y tener like. Porque esto es para que Mayeli quiere más like, más like, más like. Expone a sus hijos. Entonces después llora. Yo no soy mala madre, yo no soy mala madre. Bueno, jodete. ¿Para qué mostrás un video live, donde estás borracha, divirtiéndote? Con tu hijo atrás. No lo viste, no lo chequeaste, no tenés a alguien de publicidad que te diga, este video no podés subirlo. A ella sí le interesan los likes. Porque hay que recordar. Exactamente. Ayer también hizo un video hablando de esto. Y ella siempre ahí estaba con una malteada de los productos que vende. También nos acordamos que a Lupillo Rivera, cuando se separaron, le quitó su cuenta, que tenía un millón y tanto. Le importó más el Instagram de Lupillo que las casas. Bueno, a mí lo que me dijo en ese momento es que se lo iba a regalar a su hija. Y Lupillo Rivera, con sus seguidores, inmediatamente parece ser que ya se recuperó. Señores, vamos a ver una pelea que la menos esperada, que era Mayeli versus una reportera, Nelsi Carrillo, que nosotros la conocemos muy bien. Vamos a poner primero el video en contexto, porque Mayeli le reprocha a Nelsi Carrillo que la traicionó. Mayeli, ¿cómo estás, amor? Contigo, no me tomes. No, yo soy, yo voy a seguir grabando. Yo no hice nada, yo no hice nada. Tú dijiste que yo estaba hablando contigo durante el break. Nunca dije eso, nunca dije eso. Mira. No, nunca dije eso. Yo voy a enseñar una prueba en donde tú... Solamente les dijimos que nos... Yo por educación te contesté. Yo por educación te contesté. No, nunca dije eso. Tú le mandaste a Daisy ahorita los mensajes que yo te mandé antes de entrar aquí. Y no era absolutamente nada malo. Yo solamente te dije... Yo solamente les dije que nosotros te preguntamos que si nos dabas una entrevista. Eso es todo. Tú mandaste ese papel. Este es una prueba de un mensaje que me mandé contigo. Yo no hablo con traicioneras. Yo a ti nunca te he hecho nada, Nelsi. Yo a ti nunca te he hecho nada y esto lo usaron en mi contra hoy. Y yo nunca hablé contigo durante el break. Tú sabes lo que yo te dije. No, yo sé. Y aquí te dije, no voy a hablar contigo. Exactamente. Esto lo usaste en mi contra. No, pero a mí no me dijeron ellos porque ellos... No quiero que hables conmigo, Nelsi. Tú, Nelsi, por favor. Quiero que te retires de mí. Pero discúlpame. Esto es bien importante. Pero es que... Retírate, por favor, o le voy a hablar a la policía. Pues ahora le voy a hablar a la policía. Ok, retírate. Yo no estoy jugando. Yo me he portado muy bien contigo, Nelsi. Siempre me he portado muy bien contigo. Pero a mí no me dijeron eso ellos que estaban haciendo eso en mi contra. Pero a mí no me dijeron eso ellos que estaban haciendo eso en mi contra. Pero a mí no me dijeron eso ellos que estaban haciendo eso en mi contra. Para que veas lo que puedes... Con quién puedes confiar y quién tiene contacto con los medios. Para que vean. Y aquí te menciona a ti también. ¿A mí? A ti te menciona a quién. Pero no sabíamos que eso lo estábamos haciendo en mi contra. Esto te menciona a ti también. Están diciendo que tú estás allá abajo esperando el estacionamiento. Y eso no está bien en si no seas traicionero. Mayeli, ¿cómo te sientes hoy? ¿Qué pasó hoy? Bueno, aquí le damos espacio a todo mundo. Nelsi, el día de ayer habló con Javier y dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría aclarar esta situación. Vamos a darle la bienvenida a Nelsi Carrillo. Nelsi, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Primeramente te queremos preguntar, Nelsi, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Mayeli estaba en la corte? Bueno, no fue una corte, aclarando. Esto fue una cita en los abogados donde ella fue a hacer una deposición por el caso de Juan Ramírez. Entonces, ahí nosotros, pues, obviamente todos los reporteros estuvimos esperando a Daisy y a Mayeli. Y llegó Daisy primero. Y, pues, hicimos el chacaleo. Y todos nos preguntamos, ¿y Mayeli por dónde va a entrar? Mayeli va a hacer lo mismo que nos hizo la otra vez. Dice que, pues, Mayeli la semana pasada no quiso entrar por enfrente, fue por otro lado para que no la viéramos y no nos dio entrevista. Entonces, uno de mis compañeros me dice, escribele a Mayeli, pregúntale si nos va a dar, porque alguien había mencionado que ella ya había entrado a la corte, perdón, a la oficina de los abogados, mientras nosotros estábamos afuera con Daisy. Entonces, yo, lo que hice, le escribí a Mayeli, ella no me escribió a mí, ella nunca se comunicó conmigo. Yo fui la que le hablé y la que le preguntó, Mayeli, ¿nos puedes dar una entrevista después de que termine la deposición? Y ella me contestó, todo depende de lo que haya dicho Daisy allá afuera con ustedes. Entonces, yo quiero saber qué es lo que dijo Daisy para saber si yo puedo hablar. Y le dije, ok, está bien. Entonces, en eso, este, nosotros estábamos afuera esperando, porque ustedes saben que en este trabajo, pues, uno, pues, está matándose, esperando horas. Hay veces que ni siquiera nos llevamos nada y, pues, siempre, esto siempre pasa. Entonces, nosotros, porque queríamos a Mayeli también tener su lado, su versión, estuvimos esperando. Entonces, la publicista de Daisy estuvo a nuestro lado cuando yo le envié el texto a Mayeli. Y lo cual no le vi nada de malo, ya que yo tengo el celular de ambas y a las dos he contactado por igual. Al contestar, este, a Mayeli, yo les dije a todos en voz alta lo que ella dijo, que dependiendo de lo que dijera Daisy, nos iba a dar una entrevista. Cualquier periodista les dirá que este tipo de sucesos son muy comunes, que los relacionistas managers se enteran de lo que hablamos todos. Minutos más tarde, la publicista de Daisy me pidió el texto que Mayeli me había contestado, del cual todos ya estaban enterados para enviárselo a Daisy. Sí, ingenuamente pensé que lo hacía para corroborar que nos iba a dar entrevista, que nos iba a dar la entrevista a Mayeli. Y que ella, a su vez, hiciera lo mismo, porque, y fue un error mío, porque, pero, igual yo le dije a su publicista de Daisy, no vayan a usar mi texto, no vayan a usar esta conversación ahí arriba, porque ya no doy permiso que lo usen con los, con los, este, con, pues sí, en su deposición, con los abogados para, porque en un momento sí dije, pues, presenté, pueden asustarlo, pero al final, pero, pero ella me dijo, no te preocupes, no se va a usar para eso, tranquila. Y se usó. Solo Daisy quiere saber, solo Daisy quiere saber qué pasó. Bueno, y se usó. Y yo le reenvié el texto. Y se usó. Y sí se lo reenvié, porque estuve, ¿mande? Se usó. Se usó en la audiencia. En la deposición, que obviamente en estas deposiciones son delicadas, porque es lo que después se va a manejar en el juicio. Hay que recordarle a la gente que Juan Ramírez es el novio de Daisy, o esposo, no sé, que en algún momento Mayeli le acusó de haber querido abusar. De molestación. Exactamente, de ella. Bueno, Nelcia, ¿algo más que nos quieras agregar de esto, mi amor? Y aclarar. Solamente que no me rajo, y que mucha gente me ha estado escribiendo y diciendo que yo traicioné a Mayeli. Yo no la traicioné en ningún momento, porque yo no gano nada con traicionar a nadie. Y yo, y Daisy sabe lo que hizo, y sabe, y ella me dijo que ella pensaba, ella me lo dijo a mí. Yo pensaba que tú sabías que yo iba a usar eso en mi deposición. Le dije, mira Daisy, si yo hubiera sabido que tú vas a usar eso en tu caso, o en el caso de Juan, yo no les doy nada. ¿Por qué? Porque ese no es mi problema, no tengo vela en ese entierro. Claro. Y yo les voy a ser sinceras. Para que se den cuenta, mi querida. Yo tengo poco, yo no tengo tantos años en esto. Yo no soy madura en todo esto. A cada día voy aprendiendo y comprendo mi error. Y yo, públicamente, le pido perdón a Mayeli, porque si ella pensó que yo lo hice de alguna manera para hacerle daño, no es así. Ok. Fue inocentemente, porque yo solamente pensé que Daisy quería saber si ella nos iba a hablar. Yo creo que ambas partes deben de saber si nos van a dar entrevista o no, porque no le veo nada de malo. Aquí el problema, el problema es que lo usaron para mostrar o para su defensa de ellos, para su conveniencia, obviamente. Y obviamente lo desplazo a Mayeli, porque al final del día a ella nos dijo, me multaron, porque yo dije que no hablé con la prensa. Y mostraron el texto y se dio que sí. Claro, se entiende. Yo quiero que entiendan también que Mayeli no nos ha buscado a nosotros, tampoco Daisy. Nosotros las hemos buscado a ellas, porque por nuestro trabajo queremos saber qué está pasando con este caso. Bueno, pues qué bueno que queda aclarado, Nelsi. Me encanta que hayas hablado hoy con nosotros. Y como ustedes se dan cuenta, muchas gracias, Nelsi. El periodista siempre termina embarrado, porque, por ejemplo, ayer se enojó con nosotros, tanto Mayeli como Lupillo. Tú en algún momento, cuando ella te enfrenta, le dijiste que no. Ella ya te comprobó con papel que sí. Y, pues bueno, ahí yo no entendí una parte tuya. Sí que decías que nos ibas a... También estabas molesto conmigo porque te dije que te rajaste. Yo me refería a lo que vimos ahorita, ¿no? Que tú decías que no le habías pasado eso. Pero aquí lo importante, Nelsi, es que, digo, somos periodistas y no nos podemos amenazar entre nosotros. Ayer nos dijiste que nos ibas a reportar el canal porque te molestaste que te dije, Rajona. Pues digo, lo que vimos ahorita en pantalla, ella te enfrenta, tú le dices que no, luego te muestra que sí. Y, pues bueno, no pasa nada. Este es parte del trabajo, pero hay que ser siempre profesionales. No, a ver, ¿vieron las películas americanas que dicen, no? Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Es por este tipo de cosas. Cualquier cosa, mensaje de texto, todo que los damnificados en una deposición están haciendo en su vida, se puede usar en su contra. Y Mayeli le contestó a un periodista. Eso no tendría que haber pasado, por eso la multaron. Bueno, señores, Arturo Carmona, ¿se acuerdan que se estuvo besuqueando con su hija? Las redes sociales entraron en shock, lo criticaron mucho. Bueno, él se defiende que sí, que sí, que sí. Pues sí, una polémica innecesaria, irresponsable por las personas que comentaron eso. Yo no lo veo nada de malo que un padre o una madre le muestre en cariño a sus hijos y al revés, sus hijos a sus padres. No, creo que es muy responsable lo que comentó esta persona, porque a pesar de que era uno o dos comentarios negativos referente a este tema, que desconocen totalmente cómo pasamos la fiesta en familia, con amigos que no estuvieron en el momento, se atrevan a hacer un comentario tan irresponsable. Y es como si yo no besara a mi mamá o como si yo no besara a mis papás, ¿no? Es algo que realmente se hizo más de lo que es. Bueno, bueno, mira, aquí... Él, pues, dice que toda la vida ha sido cariñoso, sí se la ha visto en redes sociales, pero con tantas cosas que estamos viendo, por eso es que yo creo que la gente, pues, ya saltó a decir, pero qué bueno que él esté aclarando la situación, ¿no? Sí, aparte digo, yo insisto lo mismo, ojo con los hijos en las redes sociales, no pongan tanto. Una fotito, está bien con tus hijos, todo, pero son menores de edad, no los expongas ahí. Los chicos no te dieron permiso para que los expongas en las redes sociales de por vida, va a quedar eso en el Google, o sea, no sé, yo soy medio en eso, hay que ser cuidadosos. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! ¡Comparte, Tete! Ven al bombardeo de lunes a viernes, en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.